Cuentos y beneficios de Action Energy Y ya presenta a Sofía María Martínez Que está en Río de Janeiro Buenos días Sofía Sofía Está con un agua de coco, lo estoy viendo Buenos días Yo les prometí que iba a estar en el Maracaná Pero bueno, la realidad es que Hubo algunas cuestiones Que hicieron demorar la llegada al Maracaná Sobre todo el espectacular Día de playa que es el día de hoy Y Y mirá lo que es esa vida De verdad, te lo digo, Río de Janeiro Está espectacular ¿Cómo está el calorcito? El calor está bien Verdaderamente bien, vamos a decirlo porque El fin de semana fue Atroz el calor que se vivió En Río de Janeiro, una sensación Térmica que llegó, casi Rosó los 60 grados Pero parece todo armado Porque hubo una especie de tregua lunes y martes Lunes y martes en donde Bueno, estuvimos nosotros y la selección argentina Sobre todo Lionel Messi y todo el equipo Que llegó ayer a la noche Ayer, mirá 24, 25 grados La temperatura Y hoy subió un poquito Con este tremendo día Y 28, 29 Tocará a los 30 quizás Cerca a las 2 de la tarde Pero después va a estar Bastante amigable Con respecto a las temperaturas Que pasaron Y que se van a venir A partir de mañana miércoles Que van a entrar a subir Hasta el fin de semana Tenés esa suerte encima Igual desmintamos El agua de coco es horrenda No tiene ningún sentido El agua de coco No tiene gusto a nada Desmiento completamente A mi compañera El agua de coco es espectacular Y te cura el estómago Te duele la panza Te des irritado Cualquier cosa que te pare Y te tomás un agua de coco Eso sí No hay nada más natural Que te vibrate Que te mezcla todo No te tomás la gaseosa esa De colores raros Todo artificial Todo el agua de coco Te cura Si las frambuzas son azules No, no tiene sentido No tiene gusto a nada Tiene gusto a Que dejaste el vaso sucio Y te serviste agua Si la nana es celeste Con el agua de coco No es dulce No tiene sentido Pero sí que es bárbara Y tiene esos beneficios Todo esto mientras tomás El agua de coco Está bien Entendí tú Statement Sí, miren lo que es La verdad es que no hay Mucha gente en la playa hoy Nosotros estamos En una de las playas De Copacabana En uno de los típicos Barcitos Quien vino a Río Recordará que hay toda Una parte de la vereda Digo yo En donde están los bares Pasan vendiendo de todo Pasan vendiendo Desde camisetas de fútbol Hasta cualquier cosa Que quieras comer Y nosotros elegimos Lo mejor que tiene La verdad es que es El agua de coco, claro Bueno Y las zumbas Me imagino que tienes Cerveza eso adentro Y que estás tomando eso Para aparentar Una sanidad que no tenés No, no, no Estamos, te digo Todavía Hemos comido unos huevos Revueltos en el desayuno Pasame con algún brasilero A ver, pasame con algún brasilero ¿Quieres practicar un poco? Ah no Sí, quiero ver Tu acento carioca De los ochenta Vamos a seguir hablando Con Sofía Del agua de coco Ah no, agua de coco Espectacular Tiene todo el tiempo de mundo Esta mujer está ahí tirada En la playa Vamos a seguir Vamos a seguir El agua de coco Con el coco ¿Van? Boa Bueno 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 Ricardo 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 Voy a pasar a Ricardo Ricardo es mi amigo Brasileño Ricardo Vení Acá hay música en vivo Por eso está Mira hay como Una onda muy linda Acá en este bar Pero vení Ricardo que habla Habla un poco en En español ¿Vos sos brasileño Acá de Río? No Soy ruso Pero bien Entra así La 16 a 2 ¿Cómo son? Ah mira bueno Patricio es ruso Se corta un poco Por la música de fondo Sof Pero bueno ¿Querés que gane? ¿Se ve que juega Brasil y Argentina? ¿Brasil es que gana? Brasil y Argentina juegan ¿Quién gana? Argentina ¿Argentina? Vamos todavía Brasil y Argentina juegan ¿Quién gana? ¿Argento brasileño o no? Brasil y Nalo Es un poco malo No Brasil Anula Mufa No igual lo dice Sí ya sé Pero no importa Messi o Neymar Messi Vamos Qué mal agradecido Con todo lo que le dio Neymar No sé si les dio tanto No les dio nada En absoluto Les dio una foto con Messi El 10 minutos después De haber perdido la Copa América Yo lo odiaría también Si fuera brasilero La verdad Hay una redactividad Argentina Argentina va a enfrentar Un Brasil Que no viene del todo bien La gente acá en Brasil No está del todo conforme Con la selección Sabemos que tiene Un técnico interino Tinis Que es el técnico Pluminense Y jugó contra Venezuela Y empató Cosa que alertó A los brasileños Porque no están acostumbrados A empatar con una selección Como Venezuela Fue contra Uruguay Y perdió Fue contra Colombia Y perdió Y ahora Néstor Con este baraje Viene para enfrentar A la selección Sofía Sofía ¿Puede ser que Lionel Andrés Messi Nunca convirtió En partidos oficiales Contra Brasil? Eso es así Convirtió Pero en partidos amistosos Convirtió De hecho Cinco veces Pero ninguno Puede partido Por los puntos O por una competencia Así que Vamos a ver Si hoy Por primera vez En una competencia Que definitiva Es importante Como las eliminatorias Puede convertir Pero tenés el dato correcto Sofía ¿Puede ser que Brasil nunca perdió Como local Por eliminatorias? Es correcto Querido Harry Está muy bien informado Eso es así Como bien decís vos Nunca perdió Por eliminatorias Jugando En su propio terreno En Brasil Y después Otra de las estadísticas Para mí está buena Es que Argentina y Brasil Se enfrentan Pocas veces En eliminatorias Claro El tema es que Antes las eliminatorias Tenían otro formato Y siempre Argentina y Brasil Ganan en grupos Separados Entonces Era difícil Que se enfrenten Si recorres Historia No tiene tantos partidos Por eliminatorias Pero bueno Ya venimos más Para acá en el tiempo Scaloni Se enfrentó Cinco veces A la selección Brasileña Cosas es que Perdió dos Ganó dos Empató uno Y le suspendieron uno A los cinco minutos Que fue El último Que Argentina visitó Brasil Por eliminatorias El más importante Lo ganó Después de la Copa América Exactamente Sofía ¿Hay chance De que termines Este móvil Zambando? ¿Hay chance De que la banda Haya arrancado ahora Cuando empezamos El móvil Sofía 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 Sí Olha só Me mostra Me mostra O Hotel Meridien Que é Aquele que está Na Copacabana Está na Avenida Atlántida De trás de você Depois você vai Mostrar O Pão de Açúcar Que é Do teu lado A direita Do outro lado Você tem O Arpadua Quando você Passa o Arpadua Você vai ter O Morro Dois Irmãos No Ipanema Mas mostra Atrás de você Olha só De que habla el pastor No entiendo nada Atrás de você Está haciendo un embrujo Que tenés atrás Atrás de você No la culpa No la culpa No se entiende Un carácter De este idioma No chupamos la plaza Lo lindo de Comatabana Ahí atrás Ahí todos viendo Teo Meridien Ahí atrás El Hotel Meridien Marihuana 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 Amigos esto no está funcionando Les mando un beso grande Vamos Argentina hoy Sofía Un beso grande La rompiste Chau 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 La envidia que me da Se escuchaba mal Se escuchaba mal Porque él entra a la música Porque no tiene micrófono Con el auricular Eso no te pasa El auricular ¿No? O tenía el auricular No, no tenía auricular Entonces el micrófono Te entra la música Y la música compite con lo tuyo Viste que siempre ¿Cuántos móviles hicimos con Acá estoy con Jimmy Hendrix Empieza a tocar la guitarra No se escucha nada Silencio No se escucha nada Compite las dos cosas ¿Te acordás cuando hicimos Ese móvil con Jimmy Hendrix? Exacto Qué bueno que estuvo Amigos y amigas Aprojito Jim Morrison En un momento Aprojito Jim Morrison Aprojito Jim Morrison Dio un editorial Ayer se expresó Evelyn lo leyó Se expresa todo el tiempo Es insoportable Está todo el tiempo expresándose Me encanta expresarme Es el mejor columnista Bueno aprovechá Cuando escribe es increíble En instantes Aprovechaste Aprovechaste